La mujer que se movía como araña en un panteón de Aguascalientes Hola Pepe, te quiero relatar una historia que me contó un compañero en la prepa hace unos días y me parece que podrías contarla en un video ya que es muy buena. Hace muchos años una familia se mudó a la colonia Colinas del Río, ubicada al lado del panteón Jardines Eternos en Aguascalientes. Comentaban que el ambiente era relajado y tenían muchos vecinos alrededor. Siempre pasaban por el panteón y nunca habían visto ni sentido nada, hasta una noche que todo cambió. Un miembro de la familia enfermó gravemente y tuvieron que trasladarlo al hospital. Mientras lo llevaban a observación, sus dos hermanos regresaron a la casa para llevar algunas cosas de cuidado personal, cobijas y ropa. Era de madrugada cuando pasaron caminando frente al panteón para llegar a su casa, que quedaba a unas cuantas cuadras de distancia. Iban tranquilos cuando de repente en la entrada principal vieron a lo lejos a una extraña mujer parada sobre una tumba. Su rostro no se alcanzaba a percibir muy bien por la oscuridad del lugar, pero les inquietó el verla ahí sin hacer ningún movimiento. Decidieron apresurar el paso y al alejarse lo más pronto posible, se encontraron a unos metros más adelante sobre el camellón con la misma mujer. ¿Cómo había llegado tan rápido? No lo sabían, pero al verla de cerca se percataron de que la mujer no tenía pies, parecía flotar en el aire. Se asustaron tanto que empezaron a correr sin decir ni una sola palabra, totalmente sorprendidos. Lograron pasar toda la parte de enfrente del panteón, pero solo faltaba pasar el costado para llegar a su casa. El trayecto era aún largo y tenían que caminar toda la calle que se encuentra a un costado. Seguían corriendo y de pronto escucharon un ruido como de pisadas muy fuertes arriba de ellos. Cuando voltearon, en una de las bardas vieron a una figura humana caminar como si fuera una araña sobre la pared. Estaban completamente aterrados, nunca habían visto nada parecido, solamente en las películas. Lo más perturbador fue que la figura ya no era una mujer, era la figura masculina de un hombre usando el mismo vestido. Siguieron corriendo hasta que lograron llegar a su casa. Después de lo sucedido, tuvieron calentura durante tres días y de la nada se les pasó. Desde ese entonces, las cosas nunca volvieron a ser iguales dentro de la casa. Las cosas se movían o cambiaban de lugar. Escuchaban ruidos, voces, etc. A los pocos meses decidieron mudarse, ya que las malas energías se hacían presente todos los días. Pasado un tiempo, una vecina le contó a un familiar que por las noches afuera de esa casa, se veía a una mujer de negro sentada en la banqueta, aunque ya nadie vivía ahí. Fallo en la realidad de un accidente en la carretera Hola Pepe, quiero compartir algo que me sucedió hace algunos años, y quisiera saber si hay alguien que ha vivido algo parecido, o pueda decirme qué pasó. Esto que estoy por contar sucedió el primero de enero del 2021, cuando decidimos comenzar el año en familia. Mi esposa Mari, mi hijo Axel y yo, nos levantamos temprano para dirigirnos a una playa que quedaba a una hora de nuestro pueblo. Llevábamos carne para hacer un asado de año nuevo. Con un poco de sueño y entrebostezos, abrochamos los cinturones de seguridad y partimos hacia nuestro destino. Era una mañana hermosa, el sol brillaba en el cielo azul, sin ninguna nube que lo interrumpiera. Justo antes de ingresar a la ruta, noté una llanta más baja que las demás. Me detuve y observé un clavo encajado en la rueda, pero no me preocupé, ya que tenía dos repuestos. Me tomó unos 20 minutos cambiarla, así que subí apurado al auto y seguimos camino a la playa. Mientras mi hijo dormitaba en el asiento trasero, mi esposa llevaba unos cafés para despertarnos y evitar el sueño. Los minutos pasaban y estábamos cada vez más cerca de llegar. Justo cuando estaba por tomar uno de los cafés de mi esposa, pasamos por un bache y el movimiento hizo que el café caliente se volcara sobre mis piernas, causándome quemaduras. Sin querer, me desvía hacia el carril contrario, pero logré esquivar un vehículo que venía de frente con un movimiento veloz. En ese momento, tuve una sensación extraña, como si hubiera visto pasar toda mi vida frente a mis ojos en un instante. Frené al costado de la ruta y lo primero que hice fue asegurarme de que mi esposa y mi hijo estuvieran bien, lo cual afortunadamente fue así. Luego de cinco minutos más por la carretera, por fin llegamos sanos y salvos a la playa. Mientras mi hijo corría con entusiasmo hacia el agua y mi esposa se relajaba tomando el sol en la arena, yo buscaba ramas secas para iniciar el fuego del asado. Sin darme cuenta, las nubes habían tapado la mayor parte del cielo y el sol ya no brillaba. A lo lejos, escuchaba sirenas de ambulancia, policías y bomberos. Corría a avisarle a mi familia, pero no logré encontrarlos por ningún lado. Mi hijo ya no estaba en el agua y mi esposa ya no estaba en la arena y el auto tampoco estaba. Entré en pánico, sentí que todo me daba vueltas y luego sentí una presión en la cabeza. Estaba a punto de explotar, no podía gritar. Cerré fuertemente los ojos y escuché en mi mente una frenada brusca y un impacto ensordecedor que me dejó helado. Al abrir los ojos, me vi tirado en el asfalto, con una gran herida en mi pierna y rodeado de un gran charco de sangre. Mi vehículo estaba destrozado y los bomberos estaban sacando a mi esposa y a mi hijo de adentro del auto, por suerte ambos con vida. Luego, observé otro vehículo volcado que me resultaba familiar. Ahí entendí todo. Cuando se me volcó el café en las piernas, no esquivé el auto que venía de frente. Recordé que después de cambiar la llanta, subí apurado y olvidé abrocharme el cinturón de seguridad. Por eso salí disparado y mi familia logró salvarse. Después de eso, perdí el conocimiento y estuve hospitalizado cerca de cuatro largos meses y aún bastante tiempo más de rehabilitación. Lo extraño aquí es que yo recordaba detalles del accidente cuando desperté y vi todo, los autos en llamas y destrozados. Sin embargo, dice mi esposa que todo el tiempo estuve con los ojos cerrados y sin reaccionar. No sé qué sucedió en ese instante en el que yo me veía en la playa de lo más relajado con mi familia y después vi el accidente, pero según siempre estuve inconsciente. Ojalá alguien me pueda decir qué sucedió. Saludos, muchas gracias. 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 Gracias.